Para qué buena incorporación Borja, ¿no? Sí, porque hablábamos hasta ahora en Nacional de Ibargo, de Marlos Moreno, de los atacantes que había mostrado todos muy parecidos, Copete, y aparece uno más, este Borja, 23 años, recientemente incorporado de Cortuloa. Ya acaba de tener la primera, ¿no? Sí. ¿Iba el arco cruzado de ese balón? Y cruza bien el defensor de Sao Paulo a desviar ese tiro. Un partido con el parejo cerrado, y que termina de destrabarse, si se quiere, Flavio, con la expulsión del capitán Maicon. Al final, ¿no? En una agresión un poco, un tanto exagerada, tal vez rigurosa, del árbitro. Lo cierto que a partir de ahí, ingresa a guerra, hace valer muy bien su... Esta es la ropa. Y hay equipos que no pueden aprovechar la diferencia numérica, Nacional lo aprovecha muy bien. Es un estadio grande, bueno como el Murudnil, y con jugadores rápidos. Eso no es para una roja. No es para una roja. Eso no es para una roja. Totalmente. En una Copa Libertadores no puede votar a un jugador. Una semifinal de Copa Libertadores, votar para un jugador por hacer eso. Es una Jeta María. Es una Jeta María, claro. Y una advertencia, ¿no? Al jugador, que la próxima... Ahora... No, pero es uno golazo. Pero hacen unos golazos. Es un golazo. Es un golazo, porque no hay espacio, Daniel. No hay espacio. Y en un espacio muy reducido, toca con una rapidez, con una precisión. Hasta el último toque es un pase más. Ese es un gol... Es un pase al arco. Sello de Nacional, ¿no? Que se toma su tiempo, elabora bien. Jugada colectiva, que es lo que ha ofrecido Nacional en toda la Copa Libertadores. Que a la final del partido puede hacer esto, ¿no? Y este es otro golazo. Y este es otro golazo, ¿no? Sabe que el compañero está llegando, ¿no? No necesita... Creo que es Marlos Moreno, el que lo asiste a Borja. Había ingresado guerra. Y define muy bien, ¿no? Y el taco. Fuerte ahí, con la pierna izquierda. Fuerte abajo. Sí. Es Marlos, el del taco para el remate de Borja. Ya 23 años. Ya no está ahí, vamos. Ya no está ahí, vamos. Gracias. Gracias.